¡Suscríbete al canal! En mi alma yo vi sin cesar, aunque en el cielo el sol brillaba Y el vacío que había en mis seres, lentamente me mataba Y el vacío que había en mis seres, lentamente me mataba Tu amor para seguir Hoy te tengo, junto a ti soy muy feliz Jesús, gracias Señor Y fue el amor de Jesús, que me llamó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi alma yo vi sin cesar, aunque en el cielo el sol brillaba Y el vacío que había en mis seres, lentamente me mataba ¡Suscríbete al canal! Me faltaba tu amor para seguir Hoy te tengo, junto a ti soy muy feliz Jesús, gracias Señor ¡Suscríbete al canal! Fue difícil vivir lejos de ti Me faltaba tu amor para seguir Hoy te tengo, hoy te tengo Hoy te tengo, junto a ti soy muy feliz Jesús, gracias Señor Oh, 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 oh ¡Ey! Escuchad mi cumbia, tu sentimiento Libertad divina para ti En mi alma yo vi sin cesar Aunque en el cielo el sol brillaba Y el vacío que había en mis seres Lentamente me mata Y el vacío que había en mis seres